el asunto. Sí, sí, sí. Tenemos que dividir todo el laburo que hay que hacer entre tres y espesado. Sí, exactamente. Volver rápido. Yo sé que no, está en el avión todavía, pero ya le va a pedir a Ancheche, mandame todo el programa completo. Ayer fue un domingo especial. Sí. Fue un domingo en donde una de las tantas fundaciones que tiene un trabajo solidario, pero dice, que no dice, de buena leche, se lo vio reflejado en el éxito de un evento. Exactamente. Donde se esperaban 300 personas y había cerca de 400 personas porque había 100 personas para fácil. Un evento donde se vio la alegría de muchos chicos, un evento donde se vio la alegría de las mamás, donde todo salió brillante. Sí. Mi colega, nuestra compañera, Macarena Léas y se lució, como siempre, cantó. Sí. Y estuvimos artistas. Exactamente. Dos artistas, pero en serio. No como nosotros, Cachevache. Son artistas, en serio. En un primer, en primer término, logramos darle la sorpresa a Rosana del Frari, con la entrada de José García, que no lo sabe nadie más que Macarena y yo. El gran otro se portó de 10, porque si largo todo y voy. ¿Cómo levantó el tema? Bueno, el tema que canta José, que cantó José ayer en el desfile, es el tema de apertura de nuestro programa, que gentilmente él lo ha donado para que nuestro programa, ese tema. Exacto. Aparte es muy pum para arriba el programa, es hermosísimo. Quien tengo acá a mi lado, ya estaba preparado para que viene otro artista, la sorpresa fue buenísima, Fundación Juntos a la Par de BTS 1 cumplió el objetivo, como le dijimos al principio del programa, ya mandó la plata a Chile, a una fundación que se encarga de mandar los aparatitos. Los Freestyle Libre. Los Freestyle Libre. Llegan, si no me equivoco, y va a venir Roxano, pero creo que no va a poder venir. Llegaron 15, si no me equivoco, y van a completar un total de 30 o 32 aparatitos, y después viene el plan B, que es seguir recaudando fondos para comprar los accesorios de ese aparatito. Qué placer entonces que se haya podido realizar el desfile y se haya podido juntar la plata para comprar, ¿cuántos aparatitos? 32. 15, en la primera partida, por una cuestión de aduana, y creo que vienen 15 más o 12 más, una cosa así. O sea, que serían 32, 33 chicos que van a poder estar utilizando este aparatito. ¿Y sabés qué quiere decir, Matías, querido, que estén usando ese aparatito? Cuéntenle a la gente. Entre 15 y 90 pinchazos diarios. Menos. Sí, sí, sí. Porque este aparatito se pega en un sticker, no sé cómo se llama técnicamente, en el brazo, y tienen un aparatito en la mano como un celular, que lo escanean, y le dicen cómo está su glucemia, y si necesita algo o no necesita nada. Incluso... Y no se pincha. Claro, e incluso permite seguir el seguimiento de la glucemia para saber de qué manera y qué alimento darle a los pequeños en ese momento, para saber cómo se está comportando en ese momento. De todas maneras, fue todo un éxito, y obviamente... Con la conducción de usted y de nuestra querida Macarena, hemos tratado de hacer lo mejor posible. Se lo vio desfilar, también puede ser, ahí en alguna foto. No, yo lo desfilé. Con Macarena nos metimos en el escenario como doscientas veces. He desfilado con un chiquito que no quería salir, me mandé... Después hicimos un poco de juego arriba de la pasarela, como para... Primero para lucir la ropa de los esponsores que nos vestían, porque somos como cenicientos nosotros. Claro. Termino el desfile y nos queda en Terlipe. Este... Gracias a Walter Luis y a Musa por habernos vestido a Macarena y a mí, la verdad que la ropa yo tenía puesto... Los dos estaban muy elegantes. Invecables. Yo tenía un traje de sea natural italiana, pesado, no te puedo decir de pesado que era el traje ese, pero fantástico. Siempre Walter Luis me viste, hace diez años que me viste con... Ojalá que no viste a un periodista también. No, usted lo va a tener que vestir para la décima edición de los premios Padres Martínez, que desde el año pasado pertenecen a Aptra. Pero después vino la parte más linda, porque nosotros no solamente a Roxana la... Les dimos la sorpresa a José García. Hace tres semanas atrás y pico, por ahí. Le dimos la primera sorpresa cuando nos sacamos al aire, a quien tenemos acá. Actor, bailarín, director, guionista. No le falta nada, Oscar Roja Capri. ¿Cómo te va? Muy bien. Decime, de todos los títulos que te hay, ¿cuál te falta? Y no sé. ¿Campeón del Ballroom? También. También. Baila del Folclore, espectacular. La gente que nos está escuchando, les cuento. Oscar Roja Capri, ya hace cuántos, cinco años que nos conocemos, seis años. Va a ser siete. Va a ser siete. Cuando viniste con Beatriz Salomón. Con Beatriz, Troiani, Natalia Velasco, Chelo Rodríguez. Vos tenés un personaje, Suana Jiménez, que le hicimos en una de las ediciones de los premios Martínez, que fue fantástica. Pues también hace Transformismo, ¿se llama eso? Claro, sí. Es Transformismo. Parece que estaba la Jiménez caminando por la Casa de la Cultura, pero era él. El tema es, o sea, ¿para qué está Oscar Rojas Capri acá? ¿Para qué vino? Exactamente. Él vino porque es la intención, es el sueño de la Fundación Juntos a la Parque de Betes Uno, de poder pisar, como dijimos ayer y como venimos repitiendo durante mucho tiempo de que estamos haciendo esta movidita, que podamos llegar a pisar el piso de los estudios mayores de Ides del Sur, que es el bailando. Y de ahí en más empezar a competir por el sueño que tiene Roxana, que es lograr, de alguna manera, algún tipo de casa propia para poder dar un montón de capacitación a los chicos. Pero yo te voy a dar paso a vos, Oscar, porque a ver, si no, la cuento toda yo. El que tuvo que hacer la coreografía fuiste vos, la coreografía fuiste vos. Contanos un poquito cómo te está moviendo este tipo de cuestiones para trabajar, que sabemos que es un tipo solidario. Bueno, primero quiero solo dar a toda la gente exalta y agradecer siempre por el recibimiento, tanto de ustedes, quienes están a cargo de toda la, digamos, la parte periodística e informativa, porque nosotros sin ustedes no podríamos hacer el puente de contacto con Buenos Aires. Estamos a una distancia bastante lejos de lo que es Salta, Buenos Aires, y Salta está muy nombrado en Buenos Aires, siempre. Como ciudad turística y también por la movida cultural. Aquí los actores, cantantes y los bailarines brotan por las baldosas, uno mejor que el otro. Cuando traemos alguna puesta de Buenos Aires, porque en mi trabajo como productor y armando diferentes puestas en escena, cuando llegamos al noroeste, siempre decimos, como no podemos mover numerosos artistas desde Buenos Aires, traemos alguna figura del teatro, la televisión, el cine, y incorporamos parejas de baile de acá de Salta o de Jujuy, de diferentes lugares por donde nos vamos moviendo. Y la verdad que tomar casting a veces se nos hace muy difícil aquí en Salta, porque todos cantan muy bien, todos bailan increíble, hay bailarinas increíbles conocidas en muchos teatros de acá, el provincial, el huerto, la Casa de Cultura, y todas las puestas en escena que he ido a ver son impecables. Las bailarinas que tienes Salta y las bailarinas son increíbles. Bueno, yo bailo desde chico, pero vengo de la rama del folclore, por eso también es algo que me une mucho con el norte, porque soy santafesino, Pujato es mi pueblo, y estoy radicado en Buenos Aires artísticamente, perfeccionándome y tomando clases, y trabajando desde capital para todo el país. El llamado desde este programa fue sorprendente, sorprendente, cuando conocí la historia de Roxana, de la fundación Juntos a la Par, y me elegían como bailador para representar el Bailando 2017, ya estábamos en las últimas instancias de las elecciones, de los que son los bailarines y los famosos en ideas, porque son más de 5.000 bailarines que hay anotados, bailarinas de todas las provincias y bailarinas también. Bueno, acá de Salta fueron tres mujeres y un varón. Y un varón. ¿Cómo son las instancias de selección? A ver, para las bailarinas, le contemos un poquito a la gente. Sí, en detalle, hay muchas formas de que trabajaron diferentes productoras. Ideas se maneja tomando bailarinas, modelos para el piso, que son las chicas de la tribuna, las que acompañan la parte de la fotografía en vivo con Marcelo, esos son modelos bailarinas. Después están las bailarinas que se las eligen para que acompañen a una figura. Y así con los varones, sin elegir varones modelos. Los bailarines tienen que ser completos, acróbatas, bailar jazz, contemporáneo, expresión corporal, saber tango, folclore. O sea, un casting. Tenés que... Hagamos un casting, porque tú tenés que saber todo eso, Oscar. Vos manejaste... Sí, y te lo toman en el casting donde te marcan un 8 o dos 8 que marca en esta oportunidad. Lolo fue la directora de los coach, quien está a cargo de todos los coach, y ella tiró una coreografía de un par de 8 y los bailarines... Claro, son los tiempos musicales en un ritmo, que seguramente lo que ha tirado en este año debe ser el tema de apertura. Comúnmente tenés que tener esa onda. Y tiene una mezcla de word dance, hip hop, con jazz, donde ahí se dan cuenta la terminación de los brazos, en los tiempos, se dan cuenta ellos si servís o no para entrar a la pista. ¿Por qué? Tenés que tener esa velocidad de aprendizaje y esa impronta, porque ahí imaginemos que después de los primeros tres meses se empiezan a achicar las semanas, las semanas se empiezan a acortar y los ritmos se empiezan a acercar y cada dos días te cambian de ritmo y tenés que aprender la coreo. Y son vueltas de un minuto 20, un minuto 30, donde no tenés tiempo de estar pensando mucho en las coreografías. Los coach que te tocan, que te lo destina la productora, lo que sí se necesita es estar muy atento y trabajar mucho. Duro, es muy duro trabajar en ideas y su imperio. Bueno, en ideas es una productora que no te permite el 0,5 milímetros de hacer más nada. Y no, porque es una responsabilidad, un compromiso que vos tomás. Ahora vos sabés, Oscar, que te vas a parar si logramos hacer que entres representando a la fundación en una pista donde aparte se van a descubrir la parte de show tuya, la parte de... Porque, a ver, si hay algo que lo caracteriza a Tinelli es buscarte alguna media rara y ponerte arriba. O sea, un ha morido mal hecho, un fracaso en algún baile. Vos estás dispuesto, sabés qué te va a pasar. Bueno, acuérdate, la Jugenia, la Jugenia, la Petisa, pobrecita, la mataron. Hasta que agarró vuelo y se acomodó, a Pampita le pasó lo mismo, hasta que pudo agarrar vuelo y se acomodó, la vapulearon en todos lados, hasta que se pararon. Es como... Jugenia Bernal. Sí. La Bernal, exactamente. Después arrancó, pero en un principio te van a desnudar en cuanto a... A ver, te van a buscar algo que rinda dentro del espectáculo. A ver, si vos te peleaste con otro bailarín en algún momento, capaz que te lo sacan. Estás sabiendo. No, con bailarines no. O hacés de Susana y te peleás con Moria. Correcto. Estás, estás, ¿ves? Claro. Capaz que sí, capaz que sí, capaz que sí. No, no, pelearon con Moria. Imaginate que Moria es una de las que más sabe. Le tengo una admiración, un respeto muy grande. Y no, con los coaches no va todo bien, pero con los bailarines, colegas, sí, me cruzo con algunos porque trabajamos en otras producciones, con otros, qué sé yo. Esto es algo, es un mundo totalmente mágico entrar en ideas. Llegar al piso, tenés que tener la impronta como actor, la improvisación de Marcelo que te puede tener un minuto o veinte o te puede tener cuarenta y cinco minutos. O sea, eso sí, el gran descubrimiento, hace poquito estuve en un escenario compartiendo con Lizzie Tagliani, que es increíble trabajar con ella, y ella también, o sea, tiene muchos años de experiencia con el teatro independiente. Si tenés que elegir, a mí te voy a hacer una pregunta, te voy a sacar un cachito del baile. Si tenés que elegir en cuanto a carisma y calidez entre Florencia Arabé y Tagliani, ¿a quién eliges Roca Capri? Las preguntas Marti Arena. Las preguntas Marti Arena. Por eso, bueno, son preguntas muy intrusas. Sí, así nos ordenan preguntar a ver, pero bueno. Son dos personas con carácter totalmente distinto. Totalmente diferentes. Con Florencia no he trabajado, no la conozco, no hemos intercambiado diálogo. Con Lizzie sí, tengo otra mirada. Lo que sí se rescata de Lizzie, que tiene como actriz... Lizzie es un diamante en bruto todavía. Lizzie Tagliani es... Quien vaya puliendo a Lizzie Tagliani como actriz, es increíble todo lo que todavía... Tiene un poco más de un año en la pantalla y ya está en una novela. En la tele, bueno, ella hace radio, hace televisión, está en Polca, sale de ahí, de grabarse, hace teatro. Pero ahora vuelve al multiteatro en Buenos Aires, donde siempre lo llenó. Carlos Paz, Mar del Plata. Tuvo un éxito en Carlos Paz. Lo que le das, lo aprende, lo agarra, lo trabaja. Pero tiene un ángel diferente, tiene una luz diferente. Que eso es lo que lo diferencia a los diferentes actores cuando uno los ve en la pantalla. Cuando tenés ese ángel, ese don, porque uno puede tener un don para cantar, otro para bailar, una cosa. Pero cuando ya reunís un montón de facetas artísticas, donde vos decís, mirá, sabe hacer esto, sabe hacer aquello, lo descubre, lo hace. Yo me siento también un poco parte de ello. Porque he tenido maestros y he tenido oportunidades artísticas que nunca le tuve miedo, que siempre me lancé, me tiré la pileta y dije, bueno, tengo estas herramientas. Para lograrlo, hacerlo mejor, ¿qué herramienta me hace falta? Bueno, estudio, me perfecciono, lo modifico, modifico cosas mías. Porque el actor tiene que estar muy pendiente de adaptarte también a diferentes ámbitos de trabajo. No es lo mismo trabajar en una productora que en la otra. En Demol se maneja de una forma, Polka de otra. Te lo digo desde mi experiencia en la parte de atrás. A mí me gusta la dirección, la producción y siempre estoy mirando atrás. Hoy tengo que mirarlos desde el frente, decir, wow, ahora me tengo que cruzar de vereda y si me toca estar en la pista, que bien preparado estoy, voy a pasar por un montón de lugares, de cosas que no pensaba pasar, digamos, porque en el escenario de un teatro, de un café con ser, no se compara nada con estar en la pista. Lo que pasa es que en Tinelli cuando va en tres, así holgadamente, tenés 20 millones de personas que te están mirando. Sí. La mitad del país. Si se trata de baile con no famosos y infamosos, es un piso distinto. Debe pesar como 500 kilos cada zapatita en ese momento, ¿no? Es difícil. Y muchos quieren estar ahí. Pero aparte la responsabilidad, o sea, un tipo irresponsable se manda y entra. Un tipo con responsabilidad profesional de laburo, me imagino... Sí, tenés que enfocarte dentro de lo... cuando yo acepté el reto de representar a una provincia que no es la mía, yo estoy viviendo en otra provincia, me paso con una colega en Reina, en Córdoba, me dice, yo soy de Santiago Lestero, vengo a representar a Salta, pero hoy me toca Jujuy, vivo en Córdoba. No entendía nada, pobre. Pero te pasa eso. Y yo me considero un artista abierto a todas las ramas y géneros musicales, teatrales, de radio y televisión. De hecho, estudié conducción de TV, hago teatro con Mastrangelo, tomo clases con Alicia Sampaio de Ballroom. O sea, y ahora entrar en ideas... Sería ya como... Sí, es una responsabilidad que decís. Sí, pero también te cambia. Es un cambio. Sí, pero te cambia, te cambia la vida, te cambia el ritmo, porque tenés que estar ahí. Además que mucha gente no sabe, cuando va un programa en vivo, el de los jueves los graba el miércoles pegadito que terminó el vivo, o sea que se quedan hasta las 6 de la mañana del otro día grabando el programa en un falso video, parece que el jueves, pero fue grabado durante la mañana. O sea que tiene unos ritmos de ensayo. No, y tenés que estar ahí, y si no te toca, tenés que volverte a montar el otro día todo, y el Aquadance que es lo más complejo, y el Caño, que ya no es más un Caño, hicieron de 3, a lo mejor este año sean 4, las piletas del año pasado eran 3 o 4, había una Rive 3 abajo, este año van a ser algo más y Marcelo siempre duplica la producción. Chuméame, hay una primicia, porque yo no las tengo. No las tengo la de la producción, no te puedo tirar primicia a la producción. El mayor será de 200 mil pesos. ¿De los sueldos? Sí, 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 sí. Ah, mírame. ¿De algún jurado? Sí, y para los bailarines también. 200 mil pesos, un peso más para nadie. Puede ser de un famoso. Fíjense si necesitan un secretario. Puede ser. Ayer hemos estado con Alfano, le estuve haciendo una noticia, le pregunté, él bailando, parecería que entra Alfano de vuelta. Este, y no le dije, che, no necesito un secretario, mirá vos. Claro. 200 mil pesos, Lucas. Y le viene bien a cualquiera. El menor sueldo sería de 880 mil pesos. Ah, bueno. Oye, oye, Manolo, el que barre. Y el más grande, 200 mil pesos. Che, nos vamos a corte, Oscarcito. Cumplimos con nuestros anunciantes y venimos en 3, 2. Sí, pero no digamos la edad. No digamos la edad. Es un pequeño, nada más. Es un pequeño. Es un pequeño de vez. Es un detalle. Es un detalle, lo 28. Es un detalle. Pero bueno, Oscar, recién nos contaba, estamos un poquito hablando de la experiencia que te podría llegar a rendir estar en un programa como el Bailando, independientemente del tema económico, porque es interesante también para vos. Sí, es un contrato de trabajo. Es un contrato de laburo. Bueno, claro, estás varios meses hasta que te sacan los votos. ¿Cómo crees vos que te va a tratar la calle después que supuestamente pises ese escenario y empiece a transitar? O sea, ahí es distinto. Es distinto y desde mi experiencia como productor, cuando estamos con algunos famosos recorriendo el interior sobre todo, porque claro, como yo soy del interior, siempre me gusta, digamos, desde mi trabajo social empecé muy chico. A los 15 años empecé a hacer mis primeros festivales a beneficio. Y me empezaron a conocer más. Bailos de los 7, pero bueno, empecé a hacer actos de caridad y estar en festivales y eventos y siempre dándole el buffet a alguna institución o alguien que lo necesite. Entonces eso me hizo más popular, reconocido. Después empecé a incorporar figuras de Buenos Aires. Aparte que José Rompe los Corazones, ayer todas las mujeres estaban... Sí, ayer gritaban en el desfile que se saque todo. ¡Se atreví! ¡Se olvidaron que era un desfile de chicos, ya que traigo un caño de ese... Claro, dice, ¿qué va a bailar? No sé, algo, porque lo que se saque todo. Y yo le dije que se acuerda del día de resquivar ahí, pero a verlo va a ver como Susana, que baile como Susana, ¿se acuerdan? Sí, bueno, porque Susana no baila. Ya hablamos de su estado físico. ¿De quién? El fin de semana el sur. Ah, no, no, pero a él, de él, a él. No, a ver, sí, baila, baila, baila. Bueno, no, Susana es fácil. Te digo que lo hago en el teatro o en eventos. Hacemos un poquito. Sí, nunca, nunca lo ensayo. A ver, llámonos a Susana. Nunca lo ensayo, Susana, nunca lo ensayo. Ah. Porque me sale en el momento, y hacemos el living con el famoso, y la entrevista, y todo lo que es, pero me han pasado cosas muy locas, pero Susana incorpora en mí. Se me ha volado un zapato, se me ha roto un vestido acá a ella, trabajé con Iripino el año pasado en unas puestas, y me dice, hay anécdotas y secretos, me dice Oscar, pero hasta cuando hizo el videoclip con Julio Boca, y decía, el vestido era largo, porque tú dices, se lo pegamos, lo doblamos, le hicimos cosas así, todos esos secretos de producción, que dan una adrenalina. Digo, vos fijate, uno se piensa que Susana, que es la número uno de las divas, que tiene todo a su disposición, todo lo que pida. Pero pasa, pero pasa. Claro, le pasan las mismas cosas que a nosotros. Claro. A mí me pasaron cosas re locas, y después se lo cuento a gente que tiene mucho más experiencia que yo, y me dicen, sí, Oscar, todo eso sucede. Ayer mismo, atrás de escena, del escenario de los niños, de la pasarela, le digo a una chica que estaba ahí, le digo, sé que nunca me pasa de que, digo, me están por nombrar o por salir, y la adrenalina en los nervios están. Y un grande como Everlobato, que tuve el placer de trabajar con ellos, me dijo, el día que pierdes esa adrenalina y ese miedo, me dice, ya no lo vas a tener que hacer más. Además que no estarías haciéndolo responsablemente. Y bueno, esa adrenalina después ya te olvidás con las luces y con todo, y después ya anoche recapacitando así de todo mi resumen de mi casa, acá en Salta donde estoy parando, me dicen, me preguntan mis amigos cómo te fue, y le digo, maravilloso, porque uno no sabe la dimensión que tiene de cuando salís a la calle ayer cuando te sacaban todos fotos y preguntaba a la gente quién era, y dije, bueno, es algo de que a veces lo vivís de de otro lado, y cuando te toca a vos, bueno, bienvenido sea, pero las personas, los artistas, los que vemos en la tele, en el cine, en el teatro, en televisión, son personas comunes que nos pasa todo lo mismo, tenemos los mismos líos, los mismos impuestos que pagar, los mismos problemas, las cosas, la familia, todo. Se quedan sin laburos, actores, no tienen plata, todo pasa bien. Che, vos que sos un tipo tan conocedor, tengo una señora que te quiere enseñar, señorita, que te quiere saludar. ¿Sí? Sí. ¿Y está en la radio? No, no está en la radio, está lejos. Está lejos, cerremos los ojos, como si fue Macarena en el avión, está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires. En Buenos Aires. Su papá se llama, su nora mayor, se llama Mónica, te voy a ver pistas. Su mamá se llama Irma, su papá se llama Leonardo, va cayendo más. Sí. Creo que le he escrito, a ver, algunos temitas a una señora que le dieron en 1994 premios hace, mejor álbum pop solista femenina. ¿Te suena? Sí. ¿Sí? ¿Quién es? Es cantante. ¿Es cantante? Bailarina. Y acróbata. Y acróbata. Sí. ¿Querés presentar la voz? Sí. Dale. ¿Sí está ahí? Sí. Sí, desde Buenos Aires. Entonces, la tenemos a Twiggy. Hola, Twiggy. Hola, ¿cómo andan? Pero bien. Bien, Twiggy. Bien gusto de escucharte. Hola, qué placer escucharte. Hola, Oski. ¿Con quién te lo gusta hablar? ¿Quién es el locutor de esta radio 10 de ahí de Salda? Pablo Martearena. Pablo Martearena. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Un gusto, Twiggy, de conocerte. El equipo, parte del equipo. Tengo uno de vacaciones y el otro está enfermo. Lo tengo a Matías Fusetti y a José Aguilera en el piso. Obviamente estamos con Oscar, un amigo de la casa. Sí. Bueno, un beso muy grande para todos ustedes. ¿Cómo andan? ¿Cuánta revolución está pasando en Salta? Cada vez que acá arroja a Capri viene a Salta, es por... Nunca se puede bajar tranquilo y llegar hasta donde se aloja tranquilo porque arroja un de pelota en el medio. Siempre. Pero bueno, en este caso es un trabajo solidario. Qué lindo. Que creo que algo te comentó, ¿o no? Sí, claro que sí. Algo no. Estoy totalmente informada de todo. Estoy al día con todo. Sé toda la movida, las intenciones, toda la gente de Salta que está acompañándonos, acompañándonos, Oscar, más que nada, porque sé que ayer hubo un evento muy importante donde hubo una convocatoria y todo se le salió de maravillas. Así que por eso yo no podía dejar de estar presente hoy y, bueno, decirles que aquí estoy presente conjunto a Oscar. Contenta, contenta de que me quieran hacer reportear, hacerme una nota. Así que aquí estoy dispuesta a ustedes. Vos quédate tranquila que estamos en Radio 10, no te escucha nadie. Esto queda todo entre nosotros, pero... Sí, aquí entre nosotros. Sí, sí. Hablemos bajito, Total no nos escucha nadie. Hablemos bajito. Yo te cuento. Un beso muy grande para todos los que nos están escuchando. Amo a toda la gente de Salta. Hace mucho que no voy. Fui a cantar, fui a hacer muchos shows ahí y la gente me ha tratado increíble. Así que un beso muy grande para todos ellos. Nada más cálido que un salteño. Pero, a ver, volviendo un poquito para atrás. Piup, piup, hacemos una rebobinada. Estar al tanto quiere decir, vamos a contar a la gente, que vos te estás sumando como parte de este sueño que podamos entrar... Exacto. ...que podamos entrar a cumplir el sueño de una organización social de Salta. Entonces, para nosotros es un doble placer. Tengo el placer de conocerte personalmente, abarca la redundancia. Oscar no se va de casa y no deja tu teléfono, porque cuando vengas a Salta vas a estar sentada en el mismo lugar que él. Pero bueno... Cómo no, sería un placer. En nombre de la fundación que conduce la presidenta Rosana del Frari. Sí. La verdad que te queremos agradecer, porque este es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo. Estamos a 1.300 kilómetros de quien decide. Por más que uno tenga los contactos y esté hablando y no esté hablando, y te digan que sí, cambiemos y Oscar venga, se haya preocupado, se haya puesto la camiseta de la fundación sobre su cuerpo ayer y la lleve ya puesta adentro. Me imagino, cálculo que te mandaremos una voz para tener la doble foto. Lo interesante es que, como decía Oscar, son dos artistas de la hostia, representando la provincia de Salta, si es que tenemos la suerte que entren. Pero ninguno de los dos no son de Salta. Uno es, bueno, obviamente Oscar, el santafesino como yo, y vos, me imagino, porteña, representando una ciudad que tiene algo un poquito más diferente que el resto de las provincias de Salta. Por dos motivos, porque el gobernador de esta provincia apadrinó esta fundación, y obviamente la señora Isabel Macedo también tiene que ver mucho. Entonces se están juntando un montón de cuestiones que, bueno, al menos vamos a correr un ratito más con un poquito de ventaja espiritual, a ver cómo podemos hacer que este sueño se nos haga a nosotros. Porque es el sueño nuestro todavía. Sobre todo por el fin. Hola Twiggy, te saludo de nuevo, mi amor. Hola, mi vida. Bien, claro, cuando hace muy poquito tiempo que nos cruzábamos con Twiggy, y estuvimos charlando y cruzando cosas porque ella ahora te va a contar todo lo que está preparando para su nuevo show. Y entonces siempre tenemos conocidos artistas, gente que está en el ambiente, cantantes, bailarines, acróbatas. Entonces charlando con ella, sí, después quedó un contacto con Twiggy, le digo, vos sabés que me llamaron de una fundación de Salta, de niños, que ya son 35 las familias que necesitan nuestro apoyo, insulino dependiente, diabetes 1, le conté la historia, ella se informó, conoció la historia de Roxana del Frari, que es la fundadora de la fundación, y le digo, Twiggy, nos necesitan, esta gente nos necesitan, qué tal si nos mandamos, qué te parece, por ejemplo, ay, osky, no sé qué, no lo sé. Pero ella es muy completa, canta, baila, hace trapecio, hace caño, hace un montón de cosas. Y dije, qué buena onda, le digo, pero aparte sería genial que tener una chica que tiene tantos fans en tantas provincias y que vuelve con todo porque, ahora te va a contar, ella estuvo radicada muchos años en el sur y nunca dejó de cantar y siempre estuvo en el escenario. Mirá, escucha, escucha. Ahí está. Qué lindo, ¿no? Lo reconoces, Aldebo. Sí, tiene muchas canciones grabadas y le ha grabado a muchas artistas y también publicidades y cosas. Yo hice esto y aquello y a veces uno, viste, no sabe todo el trabajo que hacen los artistas y está bueno que hay que informarlo, hay que mostrarlo y bueno, gracias, Twiggy, por haberte prendido también en esta cadena solidaria por todos estos niños que tienen una emoción, una felicidad hermosa de que nosotros los estemos apoyando y bueno, muy prontito vas a estar acá en Salta, seguramente, y si no, la pista directamente. Ojalá así sea, ojalá así sea. Yo te digo, Osky, lo mismo para vos, Pablo, y toda la gente de la radio y todos los oyentes. A mí, cuando me lo propusieron, la verdad, primero que me emocioné cuando Rosana del Fravi me empezó a comentar, me contó toda su historia a partir de su hija Milagros, cómo fue su historia cuando ella descubre esta diabetes en su hija, el cambio de su vida, que había dejado de escuchar música, todo el problema que se le había cargado en sí, hoy quizás lo puede ver desde otro lugar, me contó que había armado una fundación, que tenía un gran apoyo en Salta, que ella sabe que su hijita puede tratarlo desde otro lugar y ya puede conseguir esos pequeños momentos para ella también, que decía, me había olvidado de escuchar música y tu música siempre estuvo presente en mi vida, pero bueno, hoy se me presenta la oportunidad, dice, de poder tener esta fundación donde yo ya mi hija la tengo totalmente controlada, yo no, la verdad que a partir de, te soy sincera, de empezar a hablar con Rosana y saber cuál era el tipo de situación y a qué se dedicaba la fundación, me puse a investigar un poquito más, ¿no?, de qué trataba el tema de la diabetes y la verdad que es increíble. Más una niña de cuatro años que pase por un problema así, yo hoy soy mamá de dos niños, uno de ocho, que es Arión, y Galo de once años, y la verdad que cuando escuché y toda la historia que me contó Rosana, verdaderamente me quebré. Más que nada porque, no sé, me tocó desde el corazón, desde mamá, donde, qué sé yo, cuando uno tiene hijos, la verdad que la cabeza te cambia, el corazón y te pones como una leona, verdaderamente, porque lo único que querés es ver a tus hijos bien y felices. Y yo creo que eso es lo que le dije a Rosana, que me sentía que estaba totalmente como a la par de ella, como su fundación, porque yo soy una mamá más que quiere que su hijo tenga la felicidad y el bienestar de salud. Y la verdad que me conmovió y siento que tengo la camiseta puesta porque si me hubiesen llamado desde el bailando, no sé si lo hubiese hecho. Pero como le decía a Rosana, como que me llamaron de la parte de atrás, desde otro lugar, desde la fundación, desde el corazón, donde la verdad está ahí, donde está esta cosa de las ganas, de poder avanzar, de poder afianzar todo lo que están haciendo de lucha ellos en el día a día, donde también quieren dar una mano a toda esa gente, a todos los padres que también tienen hijos, que quizás todavía ni saben que tienen hijos con diabetes, que está bueno poder hacerles ese pequeño análisis y saber de que si su hijo tiene una diabetes, saber cómo tratarla. Entonces es como que tengo puesta la camiseta y le dije a Rosana, y hablé con Oski y le dije la verdad que esto me superó y quiero que cuenten conmigo y que aceptaba el desafío. Así que eso está muy contento, yo a Oski también se lo hice saber, que me pone muy feliz, que estamos con todo, que nos ponemos la camiseta y vamos a estar a la espera y ojalá, ojalá que nos elijan para que esta fundación pueda ser parte de Bailando. Yo creo que todas las fundaciones tienen ese derecho a poder tener al alcance todas las necesidades y todas las cosas que necesitan, porque con la salud no se jode, menos con la de un niño. Yo creo que eso es lo básico de un ser humano, es el derecho más básico que un ser humano puede tener, que es la salud. Y esto es una de las cosas que creo que te da la iniciativa donde hay un gran corazón y ganas e iniciativa. Entonces, por supuesto que yo estoy ahora con la camiseta puesta con respecto a la fundación y así va a ser hasta saber el día que nos digan si estamos o no estamos dentro. Igualmente, yo te digo, más allá de que no estemos dentro, ojalá que sea, que sí, porque yo pienso que sí, que sí, no me pongo el no. Para mí es sí, como poner esa energía, la esperanza, ser positivo. Yo me pongo desde el lugar de la gente, desde el lugar de la gente. Y si a través de mí y de Oski podemos lograr y alcanzar sueños y metas, eso para mí es como un regalo del cielo. Es lo mejor que nos puede pasar. Gracias, Twiggy. Gracias. Twiggy, Matías Fusil, que te saluda. Sí, sí. ¿Qué tal? Cambiando en otro orden de cosas, decime qué se viene para vos en cuanto a espectáculos, show, qué vas a estar grabando algo, contanos un poquito más acerca de vos. Sí, claro. Mirá, yo hace dos años volví de la Patagonia, estuve viviendo muchos años allá. Sí. Obviamente no estuve con la exposición televisiva con la que venía teniendo, pero siempre seguí conectada con la música, tocando y todo. Y a partir de que vine acá comencé a reconectarme con toda la gente amiga de, bueno, músicos y, bueno, que sepan que volví. Así que, bueno, con ellos estuve siempre de forma independiente. Estuve grabando, haciendo, subiendo singles de forma, como con formato digital, quizás no con un disco físico, pero digamos que es la forma de yo en la cual poder seguir haciendo mi música. Ahora estamos preparando que ya los ensayos ya hace un mes que están activos, con respecto a un musical en el teatro infantil para las vacaciones de invierno, con todos los temas de Mariela Walsh. Bien, bien, bien. Estoy chocha, muy contenta, puesto un repertorio de Mariela Walsh, digamos que es una banda en vivo, con una multimedia en vivo, con personajes y, bueno, obviamente, con todas las ganas y el amor de lo que es, para mí, Mariela Walsh. Claro, recordemos a la gente que vos fuiste creciendo, vos fuiste creciendo y escuchando a lo largo de tu infancia a Mariela. Tal cual, y yo creo que como es como una potestad, viste, nacional lo que es el tema de Mariela Walsh, porque mis hijos, que actualmente están yendo a la primaria, y me dicen, mamá, en música vemos este tema. Y digo, claro, hijo, ojalá que nunca muera eso. Porque yo creo que es una marca registrada argentina en el cual el propio porteño o argentino de todo nuestro país tiene que seguir apoyando esta, esta inocencia, esta música, que nos acompañó para toda la vida. Así es. Y me parecía copado porque mantener, dentro de lo que es este formato, mantener todas las melodías originales, como la que hizo Mariela Walsh, pero adaptadas en nuevos géneros. Sí, por ejemplo, una semanalita en rock and roll, ¿entendés? Pero manteniendo, respetando, así que, no sé, qué divertido, qué lindo que es este espectáculo que estamos armando para estas vacaciones de invierno. ¿En Salta cuándo? ¿Eh? ¿En Salta cuándo? ¿En Salta cuándo? Sí. Cuando sea lo más pronto. Por lo pronto, mirá, vamos a empezar aquí en Capital y vamos a comenzar una gira. Así que seguramente se va a tener en cuenta Salta, porque también estamos viendo por encima de los colillos, como son temas que, lo que te decía, musicalmente a ningún nivel se le tiene que pasar por alto. Más allá después, el hijo Lady Gaga, pero yo creo que son clásicos musicales argentinos en el cual las nuevas generaciones no pueden pasar por alto esto. Por lo menos escuchar una vez, darse esa posibilidad del oído y escuchar estos autores argentinos que tuvimos y que nos marcaron para toda la vida. Por lo menos escuchar, y después nada, que cada uno elegirá lo que le gusta, ¿no? De acuerdo a su uso musical. Y disfrutar. Pero me parece muy lindo. Y después, a nivel musical, como solista, también ahora estoy armando, bueno, componiendo. Estoy haciendo composiciones, trabajo en casa, y después estoy trabajando en equipo con dos o tres personas a las cuales estamos terminando las composiciones, y ver si para septiembre, vamos a ver, de acuerdo a los tiempos, viste, cuando es de forma independiente y tenés muchas otras cosas, no podés abocar de lleno. Pero sí, obviamente, no dejes de hacerlo. Y más o menos calculado, tenemos que en septiembre volver a lanzarme como cantante nuevamente. Tigui, mirá, recién entramos al aire y ya tenés saludos acá. Dice que te manda... Sí. Es una presidenta de otra fundación. Dice, mandarle saludos de mi parte, para los dos, y si no se ponga celoso. Bueno, gracias. Así que tenés saludos, Mercedes Lobo, la presidenta de la Fundación Padre Marte Arena, que es dueña de estos programas de... Tigui es amorosa, y el espectáculo, yo doy fe de lo que están armando, tiene una apuesta que no se lo pueden perder porque la multimedia, y tienen todos los detalles con los bailarines, los vestuarios. Yo conozco gente de la producción, de todo este equipo, y la verdad que no, son increíbles porque todos tienen una garba y una innovación. Sí, hay mucho... Mirá, más allá, yo te digo del dinero, que esto va más allá del dinero. Es como decía Oski, que es una de las cosas que yo creo que la persona, si pierde la pasión por lo que uno hace, pensando en el dinero, eso deja de ser mágico. Tal cual. La verdad que todo el equipo en el cual estamos trabajando, por ejemplo, para este espectáculo infantil, sabemos que las cosas son tan pocos, pero uno sabe si el amor y la dedicación que le ponemos para combinar, porque todos tenemos horarios, compromisos, y somos como ocho personas que nos pueden tener de acuerdo en un horario, un día, y un determinado tiempo para poder abocarnos. Tal cual. Entonces, hay mucho amor, mucha vocación también por lo que hacen, y eso se re nota. Se transmite. Gracias, Twiggy, por recibir nuestro llamado, y bueno, también por comunicarte acá con toda la gente del norte, que siempre te tiene muy presente. Y nos vemos ahora en Capital. Nos vemos ya mañana, regreso. Mi vida, antes que nada, perdona, Pablo, quería decirte, tengo la oportunidad para decirte ahora que nos están escuchando, que sos un gran ser humano, osquillo, estoy muy contenta de haberte conocido, que la vida me haga cruzar con gente que valga la pena, para mí es maravilloso. Gracias. Es una de las personas que tenés un corazón increíble, más allá de que seas un bailarín y todo el talento que tengas, tenés un corazón de oro, y eso la gente lo ve y lo siente. Y yo creo que si logramos algo, va a ser por todo el amor que la gente pone. Muchas gracias, Twiggy, por esta comunicación. Sabés que el tiempo es tirano en los medios. Te agradecemos de tu corazón y siempre tenemos el aire abierto para lo que necesites. Oscar, te va a pasar el teléfono a la productora nuestra y lo que quieras en Salta, puertas abiertas. Muchísimas gracias, Twiggy. Un beso. Bueno, corazón, antes de irme, entonces, para toda la gente que está en Fundación de Justos a la Par, Diabetes 1, Salta, quiero decirles que acepto el desafío. Los quiero y ojalá estemos ahí presentes en el bailando. Vamos por más. Muchas gracias, Twiggy. Chau, chau. Vamos por más. Un beso. Chau, chau, chau. Oscarcito, gracias. Gracias a ustedes. Te vas con un mensaje. Sí. Dice, en especial a mi amigo, a ese ser de luz. Después, con mucha luz, que sé que muy ser de luz. De mucha luz. Sí. Tengo nueve años. Que Rilla siempre es una gran persona que nunca olvida sus raíces, un gran profesional para vos. Gracias. Chicos, corte y volvamos. Gracias, Oscar. Gagesina por un desayuno de domingo. ¿Te quedaste sin gas cuando estabas cocinando? No te preocupes más. Speed Gas. Lleva el gas a tu casa. Confianza, garantía y seguridad. Speed Gas. Unen.